Hola, buenas noches, bienvenidos a Día de Decir que estamos tocando fondo en cuanto a la violencia sistemática que arrincona la mujer, convengamos que es un eufemismo, ¿no es cierto? Hace rato que como sociedad nos estamos ahogando en una ciénaga, en un pantano de violencia y de salvajismo absolutamente desbocado. Con diferencia de días, apenas de días, Katherine Gómez fue quemada en plena vía pública y su verdugo huyó. Y había en cámara de seguridad registrando cómo huía, hasta ahora no ha habido, no hubo ningún esfuerzo por en ese momento detenerlo. En esa misma semana una criatura de 11 años fue violada y luego le insertaron dos cinceles de 16 centímetros en la cabeza y se debate entre la vida y la muerte. Mientras que en Juliaca, un anciano de 73 años rocea de gasolina a su esposa y le prende fuego. Y también en Juliaca, este caso que nuevamente nos conmueve, ¿qué más tiene que pasar para empezar a tomar acciones? La enfermera, la enfermera que sale a tomar unas copas con dos colegas, con dos amigos del trabajo y termina siendo violada y torturada. Les digo que la descripción de las lesiones en el examen médico legista hablan de un sadismo y de una crueldad que es de verdad nauseabundas. Nauseabundos porque, a ver, la violan, pero además le introducen un objeto de vidrio destrozándole la vagina y parte del intestino grueso. Esta mujer entra en una situación de septicemia y para evitar que la gangrena avance, los médicos tienen que amputarle la pierna. Y no olvidemos el detalle que esta enfermera salió con dos amigos a pasar una noche divertida, amigos del trabajo. Claramente la situación hace rato que se ha desbordado y nuevamente genera reacciones. La Defensoría del Pueblo ha dicho que los derechos de la mujer en el Perú están en emergencia y la organización Save the Children ha dicho que, a ver, alertando sobre la crueldad y la normalización de la violencia en contra de la mujer. Y ha exhortado al Estado peruano a tomar acciones, las exhortaciones, claramente nadie las recoge. Porque, a ver, nuevamente, como está tan normalizada la violencia contra la mujer, hemos tenido que oír, por ejemplo, a un supuesto influencer narrar en entrevistas y en otros videos cómo es que su organización sexual fue sometiendo a una compañera de colegio, a una menor de edad, con sus compañeros de colegio, con sus amigos, y en buena cuenta la violó. Pero, francamente, esto se está pudriendo hace rato. Angélica Villegas. Ella estaba ya desnuda, tirado en el suelo, en un charco de sangre. Todo el cuarto estaba lleno de sangre. Y le encuentran al descuartizador sentado en la cama. Dino y Renato parecían los dos entrañables compañeros laborales de una enfermera de 32 años que trabajaba en un hospital, hasta que el miércoles pasado se convirtieron en sus violadores y mutiladores, dejándola hoy al borde de la muerte, según la denuncia. A mi sobrina lo han querido cortar las piernas, empezando de las partes íntimas. Llegó a perforarlo toda la trompa de jalopio. Llegó a perforarlo los intestinos gruesos. Cortarle hasta el hueso de la pelvis, que se puede llamar. Terror en el altiplano. El minuto a minuto de un feminicidio planificado. La última vez que un titular policial estremeció a la población de Ayaviri en el departamento de Puno, fue en el 2019, ante el feminicidio de una adolescente. Pero la historia que se escribió el pasado miércoles, nos dejó en shock, ya que aún no salíamos del asombro, por el ataque sexual a una niña en la selva del país, a quien su verdugo le incrustó dos cinceles, que le perforaron su cerebro. Acá están los paramédicos, o sea, del puesto de salud de Oventena. Como podemos ver, los doctores le están atendiendo a la paciente, está en la familia, y la señorita se encuentra muy grave de salud. Está convulsionando, y aparentemente hay un clavo en la cabeza de la paciente. Lo que estaba por ocurrir en la sierra del país, 48 horas después, estaría igual o peor a este caso, que ya no se erizaba la piel. La víctima de esta historia es una enfermera de 32 años, que trabaja para salud, y su identidad la preservaremos, al igual que la de un pariente de ella, quien nos contaba que la mujer estuvo en la primera línea durante la pandemia, siendo el mejor promedio de su promoción. Pero esa misma suerte no la habría tenido en el amor, tras descubrir una supuesta infidelidad en el padre de sus tres hijos, de acuerdo al testimonio. Cuando estaba gestando, en el mes de marzo o abril del año pasado, ya terminaron su relación, y nace la bebé, y también ahí mismo han tenido problemas. Mi sobrina lo descubrió en su celular, de él. Toda la foto, las fotos que salían de paseo, las fotos que estaban ahí, incluso hasta fotos desnudas, especialmente de la chica. El otro decía que no, ya no quiero vivir. Hay otros episodios que la familia prefiere obviar en este relato público, pero que piden se investigue, como presunto antecedente de una tragedia que estaba por ocurrirle a esta enfermera, quien cerraba la relación con el padre de sus hijos, un tecnólogo médico, ante un triángulo sentimental complejo y peligroso que descubría, según ellos. Quienes nos contaban que, como ella era de Juliaca, pero trabajaba en Ayaviri, decidió rentar un cuarto en la pensión más cercana al hospital donde laboraba, lugar donde también rentaba dormitorio Dino Álvarez, de 30 años, un compañero de ella que trabajaba en la administración de ese centro de salud. Pero es el miércoles 29 de marzo y un hecho macabro está por registrarse en este lugar. El día miércoles aproximadamente a las 7 de la noche, ella sale de la casa y más o menos a las 7 y media toma una combi para viajar a la ciudad de Ayaviri, y es el lugar donde trabaja en salud. Ella el cuarto solamente le tenía para cambiarse de ropa y a veces para quedarse. Porque de repente, por las situaciones, por ejemplo, que hemos pasado acá en Puno, por las huelgas, ella ha optado alquilarse el cuarto. De vez en cuando dormía y mayormente se venía porque tiene el pequeñito, el hijo menor. El trabajo es casi al frente, es una casa. Hay varios cuartos donde muchos trabajadores del mismo Salud de Ayaviri se quedan alquilando ahí. A partir de acá, todo es extraño para la familia de la enfermera, quienes desconocen bajo qué circunstancias. Ella coincide con sus dos compañeros de trabajo, Dino Álvarez, también inquilino, y Renato Quispe en la habitación que uno de ellos tenía en esa misma pensión, aquella noche del 29 de marzo. Los parientes de la mujer presumen que sus compañeros la habrían dopado con la ingesta de algún alimento o bebida, escuchándose horas después música en alto volumen, que no pudo disipar los gritos de ella, alertando a un inquilino, quien descubrió la macabra escena con uno de ellos, pretendiendo ocultar evidencia alguna. A las doce y media de la madrugada, un vecino le toca la puerta a uno de los violadores, a Dino Álvarez, y le encuentra lavando una toalla llena de sangre en el baño, que es general para todos los inquilinos en esa casa. Y por lo cual, se da cuenta el vecino y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está llorando? O, ¿qué está pasando? Está llorando por la pareja. Llama al dueño de casa, diciendo, mira, hay un horror en... Y el dueño de casa fue a la policía a esas horas de las dos de la mañana, dos de la mañana y media, cuarenta más o menos aproximadamente, en donde recurre a la policía y la policía va inmediatamente y va a la casa, en donde le encuentra a mi sobrina, todo con babas en la boca, tirado en el suelo, en un charco de sangre, todo el cuarto estaba lleno de sangre. Y le encuentran al descuartizador sentado en la cama. Ella estaba ya desnuda, imagínense, desde las dos de las de cero horas hasta las dos y media, dos horas que mi sobrina ha sufrido mucho. Y esas horas le trasladan después al hospital San Juan de Dios de Yaviri. La policía se desplegaba en el lugar de los hechos, pero no habían encontrado elementos que vincularan a los compañeros de la enfermera con los hechos. Sin embargo, ella, antes de quedar inconsciente, confirmó que habían sido ellos, Dino Álvarez y Renato Quispe, quienes la ultrajaron, dando las autoridades con el paradero de este último hombre, quien había huido hacia su casa, buscando desaparecer cualquier evidencia. En el interrogatorio que ha hecho la policía, le llaman Dino con su celular, le llaman al de seguridad. Y este señor ya había ido a su casa, se había cambiado la ropa, y en el cual la policía se da cuenta que tenía sangre, tanto en esto, o sea, prácticamente en el mentón, en los dos lados. La joven madre fue trasladada al hospital más cercano, donde según el Ministerio de la Mujer, fue mal diagnosticada, subestimándose la gravedad de las heridas punzocortantes que presentaba en sus órganos íntimos, de acuerdo al examen médico legista. Nos genera una preocupación que Medicina Legal haya señalado como resultado de la evaluación 15 días de atención facultativa por 60 días de incapacidad médico legal, siendo un caso con tal magnitud que nos tiene, lamentablemente tiene a la señora en un estado bastante crítico. Entonces nosotros estamos solicitando una evaluación por facto también del hospital que está atendiendo a la señora con la finalidad que se use como medio probatorio en el proceso. Los parientes de la víctima nos decían que tuvieron que consultar a un segundo médico que pudo evidenciar la gravedad de sus heridas para aquel entonces, cuando ya tenía sus extremidades necrosadas por la sangre que había perdido en el momento que intentaron cercenarla, de acuerdo a la denuncia. Hacen la operación que duró seis horas, pusieron muchas unidades de sangre, intervinieron un médico ginecólogo, un médico de traumatología, y otro médico de medicina general. Primero le hicieron el lavado gástrico y luego le reconstruyeron toda la parte afectada, de sus partes íntimas. han tenido la macabra osadía cortarle hasta llegar al ano. Querían descuartizarla, querían asesinarla, pero no lo lograron. Mientras esto ocurría, los denunciados fueron detenidos, guardando silencio en todo momento sobre lo ocurrido. Con el pasar de las horas, peligraba la vida de la enfermera, quien fue trasladada el último jueves a Lima para salvarle sus extremidades, pero los médicos tuvieron que amputarle una de ellas, siendo la consecuencia de un examen médico legista jamás visto. El cuerpo presentaba contusión en todo el rostro y partes del cuerpo por los golpes que recibió, sin contar el detalle de integridad sexual que, de acuerdo a los especialistas, dibujaba el sadismo de estos dos sujetos. El cuerpo se vive en tres partes para el examen de integridad sexual. La parte extragenital, que lo hemos estado mencionando, tenemos la parte paragenital y la parte genital, y ahí es donde tenemos los mayores problemas. En la parte genital, se está hablando de heridas cortantes en el nivel de la vagina y una herida penetrante en el ano, que llega inclusive a dañar el colon sigmoides. Pero esta lesión que tiene específicamente, que llega a perforar y que va a llegar hasta el colon sigmoides, pues es inusual. Y ahí nos hace concluir en que se trata de un elemento que no es el pen, que tiene necesariamente que ser otro elemento contuso, cortante, que haya sido introducido en esa cavidad anal. La semana antepasada quemaron a Katherine acabando con su vida. Hace una semana, dos cinceles de 16 centímetros atravesaron el cerebro de una niña y ahora habían incrustado elementos punzocortantes en las partes íntimas de una enfermera. ¿A qué se debía tanta ferocidad? Según los psicólogos, todo esto tiene un componente genético que se activa en momentos de convulsión política, económica y social. La conducta humana es como un sándwich triple. Tenemos una primera capa, que es la genética. La segunda capa es la activación de los genes, especialmente en los primeros meses de vida, que aumenta la probabilidad de conducta antisocial y crímenes sádicos, pero requiere que sea activado en violencia infantil o abuso sexual infantil. La Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para los apodados descuartizadores de Puno, mientras recopilan elementos que los vinculen directamente a los hechos para así sentenciarlos como parte del proceso que rige estos casos, donde la gravedad de los múltiples delitos cometidos ante una persona indefensa agravarían su condena en estas horas cruciales para la vida de la enfermera. Violencia sistemática, pero además las mujeres en el Perú son víctimas de la inacción, absoluta inacción en la prevención y son revictimizadas por quienes deberían castigar a sus verdugos, a sus victimarios. Les voy a poner un ejemplo, que es el siguiente reportaje que vamos a ver. Hace dos años Jairo Torres Morales fue denunciado y hay un examen médico legista contundente. Además hay videos y también un audio que van a escuchar esta noche que es absolutamente comprometedor. Él fue denunciado por violación sexual en estado de inconsciencia. Y escuchen bien, casi dos años después, casi dos años después, pues recién un juzgado especializado, perdón, la fiscalía especializada en violencia contra la mujer, una fiscalía especializada en el tema, recién casi dos años programa la audiencia para definir si este sujeto sigue el proceso con comparecencia restringida o alguna otra medida. Recién dos años después de los hechos. En julio del 2021, Jairo Torres y una amiga que es la denunciante y que hoy es la víctima en este caso, se reunieron a tomar unas copas nuevamente. Subrayen, amigos, vamos a tomar unas copas, claro, ¿cómo no? Es tu amigo. Muy bien, ella admite que los tragos se le subieron a la cabeza, ¿no? La agarró rápido, no niega que bebió. ¿Y qué le ofreció ir? Vamos a comprar una gaseosa. Y que compró una bebida muy azucarada, pero que tenía alta graduación alcohólica. Luego ella ya no recuerda más, apagón, no recuerda nada más. Lo que ella no recuerda quedó registrado en video, porque hay un video de cómo él la conduce a un hotel y ella está desparramándose en el camino asistida por él. Prácticamente la lleva en vilo, ya no puede caminar. Pero además está el examen médico legista, porque están las lesiones en su cuerpo y ese dolor que ella sintió al día siguiente cuando ya está en su casa. Y el examen médico legista revela que ese dolor se debe a las heridas recientes, producto de coito contra natura reciente en este examen médico legista. También se le practicó un examen toxicológico, por supuesto. ¿Y qué creen? Richard Apolo revisó las 400 folios de este expediente y en ninguna parte figuran los resultados de ese examen toxicológico que se practicó casi dos años atrás, el día que ella fue y sentó la denuncia. Gracias, justicia, por darnos la espalda. Gracias. Richard Apolo. Es la noche del 21 de julio del 2021 y estas cámaras de seguridad del distrito de San Juan del Urigancho captan a Jairo Torres Morales, llevando casi a la fuerza por varias calles y cuadras a esta joven que a duras penas puede mantenerse en pie. Son los minutos previos a que Jairo ingrese a este hotel donde hoy investiga la fiscalía. Jairo Torres habría aprovechado el estado de inconsciencia e indefensión de la joven para, al parecer, ultrajarla sexualmente. Yo totalmente inestable. Exactamente. Totalmente inestable. Eso es claro en el video. Y él, o sea, él está caminando totalmente sobrio. Este es ingresando ya en la parte de acá, mire. Acá, en la parte de acá, este, el hotel. Ya. Y él me está llevando del cuello. Pero no te puedes ni parar. No. Y él me jala, siempre jalándome del cuello. Cuando esta joven a quien llamaremos Claudia se despertó la mañana del 22 de julio del 2021, no recordaba cómo había llegado a su cama la noche anterior. Cuenta que apenas abrió los ojos. Vio al pie de su cama a su madre, con cara de preocupación. Mi mamá me pregunta, ¿en dónde has estado? Y yo le dije, no me recuerdo de nada. Mami, le dije, la verdad es que no me acuerdo de nada. Y me dice, pero mírate, mírate en el espejo. Mira que tienes un chupetón. Claudia inmediatamente fue al baño. A revisar no solo el chupetón en el cuello, sino todo su cuerpo. Pues al despertar, había sentido fuerte dolores en distintas partes. Cuando me senté en el baño, me dolían las piernas. Me fijé, o sea, en la parte de mis glúteos y en las entrepiernas. Estaba todo moreteado. Y, o sea, como si me hubieran golpeado, algo así. Y sí, sentía que mi cara estaba hinchada. La parte de mis cachetes, todo estaba hinchado. La angustia comenzó a apoderarse de ella, pues no se explicaba cómo tenía aquellos moretones en el cuerpo y, sobre todo, en zonas íntimas. Más aún, si tenía, claro, no haber tenido, dice, relaciones sexuales con nadie. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Lo único que recordaba con claridad era que había estado la noche anterior con Jairo Yusso Torres, un amigo suyo de 20 años de edad al igual que ella, al que conoció en el 2018 y al cual había visto esporádicamente a lo largo de los últimos años. Antes de aquella noche, del 21 de julio del 2021, había sido el 2019 la última vez que vio a Jairo. Por eso, tras comunicarse con él vía WhatsApp la noche del 21 de julio del 2021, quedaron a encontrarse alrededor de las 7 de la noche en San Juan de Lurganche, cerca de la casa de Jairo. ¿Qué pasa? Entonces, él sale de su casa, nos encontramos y me dijo, vamos a Tambo, hay que tomar un par de latas. ¿Qué tomaron? Por loco. Ya. Y entonces fuimos a Tambo y para eso es la primera vez que tomó esa bebida. Ya. Y entonces, este, tomamos eso, bueno. ¿Cuánto tomaron? Dos latas. Cuenta que tras comprar las dos latas de cerveza se dirigieron a este parque en el barrio de Jairo Torres. Refiere que ya sentados en aquel parque, Jairo Yuso Torres le solicitó que busque en el celular música mientras él servía en vasos de plástico el contenido de las latas de cerveza importada que acababa de comprar, la cual tiene, por cierto, 12% de alcohol, más del doble que cualquier cerveza peruana. ¿Tú viste o no estaban sirviendo? Sí, pero, o sea, así como que de rebajo porque estaba poniendo yo la música. Ok. Y entonces, este, nada, iba tomando un vaso, dos vasos, tres vasos y hasta ahí nada más, o sea, porque él me dijo, ya se te subió el alcohol. ¿Y ya? ¿Te sentías mareada o qué? O sea, como que me sentía más alegre y no sentía mi cara tanto, o sea, como que más adormecida. Ok. Y en eso me dice, vamos a comprar agua o gaseosa para que se te baje. Fue entonces cuenta que Jairo le propuso ir a una tienda cercana y comprar aquella gaseosa. Caminaron muchas cuadras. Sin embargo, grande sería la sorpresa de la joven al no llegar a una tienda como le había referido Jairo, sino a una licorería. Y él a la señora de la tienda, de la licorería, le dice, este, me das un éxtasis. Ella le da una botella. ¿Ya? ¿Era un trago? Supongo que era un trago. ¿Ya? Y entonces le dio una botella grande y vasos. Y entonces él viene, se acerca al poste. Pero no se suponía que iba a comprar gaseosa para que se te baje, ¿no? Sí, pero yo ahí como que ya no decía nada. ¿Qué dice cuando huele con el trago? Hay que regresar al parque. Tras comprar la gigantesca botella de éxtasis, que no es otra cosa que un trago potente que incluye vodka, lo que vendría luego sería a la luz de los hechos, el inicio de la pesadilla de Claudia. Él abre la botella y empieza a servir en los vasos. Ajá. Y me da un vaso y creo que lo combinó con el forloco un poquito que quedaba. Que quedaba en la otra lata. Sí, y lo combinó con esto y entonces tomé uno, dos y de ahí ya no recuerdo nada hasta el día siguiente. Ya que él había sido su último recuerdo antes de despertar al día siguiente en su cama, por lo que asumió que había sido Jairo Torres, quien la había traído a su casa. Sin embargo, se asustó no solo por los moretones que encontró en su cuerpo, sobre todo en sus partes íntimas, sino por lo que le contó su hermano, quien le dijo que al no llegar a casa la noche anterior y no responder su celular, emprendieron él y los amigos de ella, entre ellos Ichiro Pineda, una búsqueda por todo San Juan del Urigancho. Hasta que horas después, Ichiro recibió desde el celular de Claudia la llamada de Jairo Yuzo Torres, diciendo que la joven se encontraba en medio de una fiesta totalmente ebria. ¿Qué te dijo Jairo? Jairo me dijo que venga a recogerla porque ella estaba muy mal, que no se podía parar. De su misma boca salió. ¿Ya? No se puede parar, se ha orinado, está toda mojada. ¿Qué te dijo cuando le quité? ¿Dónde están? Primero me dio tres puntos diferentes. ¿Ya? Primero me dijo que estaba con unos amigos y que estaba en una terraza, supuestamente en una fiesta junto con ella. Inmediatamente Ichiro avisó al hermano de Claudio respecto a la llamada de Jairo y pronto éste llegaría a darle el encuentro. Pero las horas pasaban y lejos de darle un lugar específico donde recoger a Claudia, Jairo parecía dar largas. Las largas eran porque me daba una llamada, luego cortaba, luego decía, mano, mano, estoy ocupado, estoy ocupado. O me van a robar, me van a robar, estoy acá por donde estoy. Y no iba lo que decía, entonces se contradecía demasiado. Entonces cuando le pedí un punto fijo para poder recogerla, él nunca me vino de un punto fijo. Lo único que dijo fue, y lo último que quedamos es acá en el Día de las Flores, donde estamos ubicados. ¿Aquí? Es correcto. ¿Qué hora era ahí? Ya eran ya casi la una. ¿Una a la mañana? Una a la mañana. Dice que pasó cerca de una hora antes que Jairo apareciera junto a Claudio. Llegamos a este punto, que es en esta esquina. ¿Y acá? Sí, llegamos a este punto y ya para eso ya estaba por este, prácticamente al frente del tambo. ¿Venían ellos? Sí, estaban ahí. ¿Qué tan, tú los alcanzas a ver, ¿de qué distancia? Cinco metros, seis metros aproximadamente. ¿Cómo la ves a ella? La veo literal cayéndose, ella estaba agarrándose a él, estaba con la ropa demasiado desacomodada, estaba toda empapada, mojada. ¿Se podía parar? ¿Estaba...? Lo primero que ella hizo fue, es más, como no se fue a parar, se apoyó en este murito. En este murito de acá, lo que hizo fue venir, obviamente toda ida, y se sentó acá. Y estaba igual, igual ni siquiera se podía sentar, era como que se quería caer. Él estaba aclarando, y es un punto clave, como que él estaba muy sobrio. Él no tomó, él fue una... O sea, no estaba... ¿Cómo lo vías tú? Tranquilo, sereno, o sea, él fue a una fiesta con amigos y él no tomó. O sea, todos se divirtieron y él también, pero no tomó. ¿Y le dijeron ese mismo rato, oye... Yo cuando lo vi, dije, tú no has tomado, tú estás sobrio. Y me dijo, sí, 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 yo no he tomado. Aquel detalle de la fiesta, la cual supuestamente, según Jairo, había asistido Claudia, y que fue negado luego por la hobby, no hizo sino prender las alarmas de que Torres ocultaba la verdad. Una verdad que salió a flote cuando el certificado médico legal practicado a la joven la mañana del 22 de julio del 2021 concluyó que Claudia presentaba signos de haber sido ultrajada sexualmente. Signos de coito contra natura reciente. Yo dije, o sea, ¿con quién? ¿Qué pasó? O sea, yo no permití, yo no estaba consciente, o sea, no se ha dado, o sea, de forma normal, ¿no? Ajá. Cuenta que previo a los resultados del médico legista y tras tratar de comunicarse con Jairo desde la mañana, logró horas después comunicarse con el joven quien lejos de responder a las preguntas de Claudia daba evasivas. Hasta antes del resultado del médico legista, incluso Jairo, dice Claudia, nunca mencionó haber sostenido relaciones sexuales con ella ni que habían estado en un hotel. No fue sino pasada las 10 de la noche del 22 de julio del 2021, luego que la policía fuese a buscarlo a su casa, pero no lo encontró, que Jairo Yuzo Torres llamó a Claudia, donde por primera y única vez, pues en la fiscalía, ha preferido guardar silencio, Jairo, aceptaría haber tenido relaciones sexuales con Claudia y haberla llevado a un hotel. y yo te dije vamos a un hotel para que entres y te baño, entonces tú vamos a ir al de Andrius y más noches te vas, y me dijiste, ya, 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 te bañé y te eché de la cama. Te llamamos a mí un rato y ahí me besaste y tuvimos relaciones un rato porque te estaban llamando, te estaban llamando. Yo no me acuerdo de nada. Como en ese estado que salen los videos, le voy a decir, vamos, ¿quién sale que le está jalando a quién? ¿Él a mí o yo a él? Estas imágenes de las cámaras de seguridad de San Juan de Lurigancho conseguidas por la familia de Claudia días después de la presunta violación permitieron ver cómo aquella noche del 21 de julio del 2021, Claudia completamente ebria, caminando a tumbos, casi cayéndose, es llevada por Jairo Torres por diversas calles. Sabía, todo indica, dónde quería llevar a la joven que casi no puede sostenerse por sí sola. Esta última imagen en este pasaje deja ver cómo casi por la fuerza Jairo logra llevar a Claudia a este hotel donde investiga la fiscalía. Aprovechó su estado de inconsciencia o indefensión para presuntamente ultrajarla. Tengo moritones en el cuerpo y porque en el resultado del médico elegista sale como si hubiera tenido relaciones forzadas. total, si yo te dice, me insinuas a ti o cosas así, o sea, hubiera sido normal. No, es que no ha sido como que, en ningún otro tipo yo te obligué cuando decías que no, no. la semana pasada intentamos sin éxito comunicarnos telefónicamente con Jairo Torres. Esta semana lo buscamos en su casa donde familiares nos dijeron que llevaba mucho tiempo fuera del país. Algo que de ser cierto resultaría preocupante teniendo en cuenta que recién casi dos años he sucedido la presunta violación ya a pesar de la abundante evidencia. Recién escuche bien que el próximo 5 de mayo se llevará a cabo la audiencia para determinar la comparecencia restringida solicitada en contra de Torres. A los buenos días. A los buenos días. ¿Qué tal, fiscal? Le habla Richard Apolo. Soy reportero del programa Día D de ATV. Sí, dígame. Doctor, el 5 de mayo hay una audiencia el 5 de mayo para restricciones recién... Por eso, pues. ¿Por qué? ¿Quién es el encargado de llevar la investigación? ¿No es usted? ¿No es la fiscalía? En este momento estoy ocupada. Estoy en una audiencia. Estoy pasando por tratamiento o sea, semanal y psicológico. En psiquiátrico me dan así cada dos meses, un mes. La psiquiatra ya me recomiendo también medicina porque no puedo dormir, mucha injusticia, ha pasado tanto tiempo y tantas cosas que pasan y, o sea, todavía yo me expongo, ¿no? Justicia que tarda o lo que es peor aún, justicia que nunca llega. No es para nada justicia, sino una burla a presuntas víctimas como Claudia. A ver, en este último caso, nuevamente, dos años después, casi dos años después programar una audiencia y estamos hablando de una fiscalía especializada en casos de violencia contra la mujer. eso es, creo que lo más dramático en lo que administración de justicia se refiere porque la semana pasada advertíamos que el sistema judicial especializado solamente tiene ocho distritos judiciales con jueces y fiscales entendidos, preparados en el tema y que los abordan de esta manera. No son todos, pero en este caso, casi dos años, no hay resultado de examen toxicológico, hay un examen médico legista que es contundente, hay un audio que les dijimos es absolutamente comprometedor y casi dos años después, ese es el sentido de urgencia respecto a estos casos, esa es la función, así protegen a las mujeres, así lo que permiten es la absoluta impunidad, pero en todos los casos que hemos venido reportando, lo que demuestran es que la mujer no está segura en ninguna parte, ni en nuestras casas, en lo que debiera ser nuestro espacio seguro, porque a esta niña a la que le atravesaron dos cinceles de 16 centímetros fue atacada por su primo hermano, porque en Juliaca es una anciana la que fue quemada por su esposo, porque a Catherine Gómez la quemó su expareja, ella terminó muriendo, la convirtió en una antorcha humana su expareja, porque a esta enfermera y a esta chica de la que acabamos de reportar el caso, salió supuestamente a pasar un buen rato con amigos, es dramático, las mujeres tenemos que salir y desconfiar de todos, de todo y de todos, no estamos seguras en ninguna parte y ustedes dirán, ahora Pamela, otra vez va a volver con los cifras, no, he hecho una investigación para comentar otras consecuencias de la violencia contra la mujer que son absolutamente dramáticas y yo no me invento, porque no es una interpretación mía que la violencia que se vive en casa se repite una y otra vez como en un bucle del tiempo perverso, está el estudio, estos son datos del INEI y del Programa Nacional contra la Violencia de la Mujer, contra la Mujer Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, que ha estudiado el impacto, por ejemplo, de la violencia sobre los hijos y hijas, chicos y chicas que viven violencia en su casa, el impacto se revela como somatización de la atención que absorben en el hogar, entonces se ha detectado que aumenta el número de enfermedades respiratorias, fiebre, enfermedades diarreicas agudas, aumenta el retraso escolar, empiezan a no asistir a clases, el ausentismo escolar, además hay un término que se llama transferencia intergeneracional de la violencia, propensión en las mujeres de situación de pareja de ser víctimas de la violencia cuando sus madres también han sido víctimas de violencia, en el Perú aumenta esta probabilidad de 12 a 15% de ser maltratada físicamente por tu pareja, si yo crecí en un hogar disfuncional donde mi papá le pegaba, la maltrataba a mi mamá, esta es mi probabilidad de también vivir lo mismo, tiene 66% más probabilidades de sufrir algún tipo de violencia, ahí están, esto no es una invención mía, hay estudios, abundan, pero no se hace nada, no se hace nada o lo que se está haciendo es muy poco y no alcanza y aquí un dato adicional, porque este me parece sumamente contundente porque una mujer maltratada, una mujer sometida a la que el hombre no le permite ser productiva socialmente, independiente, vivir su vida y desarrollar toda su potencialidad, ¿sabes cuánto le cuesta en términos económicos al país? Cada año pierde 3.7% de producto bruto interno por efecto de la violencia hacia las mujeres, esas son las consecuencias, son multidimensionales, entonces otra vez cuando digo ¿qué ejemplo predicamos en casa? ¿qué clase de hijos estamos criando? Una y otra vez me remito a mi experiencia como madre porque soy madre de dos hombres de un niño, de un adolescente de 13 ahora, de un, ya un hombre adulto de 18, a una mujer en estado de inconsciencia, una mujer que ha bebido, no puede, no puede consentir tener relaciones sexuales contigo, eso no es el espacio para tratar de tener relaciones sexuales aun cuando estuvieron flirteando, coqueteando, pero si esa chica ha bebido, ya no está en capacidad de consentir, no, no, eso no es normal, eso no está bien, no se puede hablar de relaciones consentidas, ¿qué clase de hombres estamos criando que vemos este sujeto que se llama influencer y que alegremente cuenta, en una entrevista que ha sido vista por millones, que su organización sexual fue sometiendo a una compañera de colegio, ese es el problema, eso nos habla de la forma en que la violencia está normalizada, de que la mujer es vista como un ser inferior del que puede el hombre disponer para satisfacer sus necesidades y sus instintos más primitivos y si entonces se resiste, la someto, la someto a la mala, la violo y encima trato de destruir porque lo que le han hecho a esta enfermera es eso, el deseo de destruirte, de desaparecerte porque no vas a ser mía por las buenas entonces te desaparezco, es, conmueve, revela pero sobre todo genera impotencia, ver que los datos están ahí, que los estudios están pero que se hace poco o nada, de que nos sirven las exhortaciones si es que no hay reacción desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Economía, saben ustedes por qué se decidió repartir el bono en la época de pandemia a las mujeres porque de este modo teniendo las mujeres el manejo del dinero la violencia disminuía, la violencia hacia las mujeres disminuía porque si la mujer la tenían maltratada, golpeada, no podía ir a recoger el bono, nadie lo recogía, si las cifras están ahí ¿por qué no se hace más? ¿por qué desde la educación no se hace más? ¿por qué no le damos las herramientas a las mujeres para ser independientes y desarrollar sus potencialidades? ¿por qué estamos criando hijos machistas? porque en la raíz del problema está el machismo, ¿por qué estamos criando hijos que creen que así es la relación? Te golpeo, te someto, te humillo y te tengo debajo de mi zapato, ¿por qué estamos criando hijos así? Tenemos que apechugar en lo que nos toca porque ya vimos que en la administración de justicia estamos abandonadas, más abandonadas desde el Estado. Detrás de cada feminicidio dejada mujer arrinconada ya sea por violencia física o sexual o psicológica lo que les decía, hay un hombre que busca someterla, que se resiste a ver a la mujer como un ser humano independiente de lo que él desea, de lo que él quiere y de sus designios. Y les decía, pues se trata de machismo primitivo, de machismo rampante y frente a esta situación ¿cómo debemos responder? Con herramientas, con herramientas de empoderamiento que permitan la independencia de la mujer, su reafirmación socialmente. Así es como lo ha entendido Bania Macías. Bania Macías hace 18 años colgó sus zapatillas de ballet y fundó la Academia D1, la Academia de Danza Urbana D1, que es una academia que nos regala arte, arte en sus formas más modernas, más creativas, más disruptivas, pero además que se ha convertido en un centro de transformación. Desde que nació la danza urbana, el street dance, se nació y fue mirado como un área solamente para hombres, exclusivo hombres. Bania le cuenta Percy Guzmán, cuando abrí la academia principalmente iban chicos, muy pocas chicas, muy pocas chicas se atrevían a ir y las que iban pues debían esforzarse el doble para ser aceptadas. Muy bien, Tiara Torres Carpio ha representado al Perú en competencias de street dance a nivel sudamericano y ella pues para lograrlo tuvo que romper barreras, tuvo que romper estereotipos y su historia es inspiradora ¿por qué? Porque cuántas veces las mujeres no hemos incursionado en áreas como por ejemplo matemáticas, ingeniería, estas carreras que se identifican no, los hombres son buenos para los números, las mujeres para las letras, el street dance, el break dance es solamente para hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Tiara entendió, oye, mi talento es esto, mi superpoder como él lo llama es el street dance y hoy ella dice muy bien pues gracias a reconocerme y aceptarme en este talento hoy soy respetada y hoy tengo sentido de pertenencia en lo que yo sé hacer y sé hacer bien. Vania a los 41 años ha dado a luz a su tercera hija y siento sobre sus hombros la responsabilidad de darle estas herramientas a su hija mujer, ¿no? de mostrarle que no hay campos vetados exclusivos de hombres a los que las mujeres no deben incursionar porque aun cuando el camino siga siendo cuesta arriba para las mujeres ciertamente pues nos toca a las que criamos hombres a los que criamos mujeres a los que criamos hijos que hay que seguir abriendo la trocha para las que vienen detrás. Eso es lo que está haciendo Vania Macías. Percy Guzmán. Tenemos que empoderar a las niñas desde muy niñas o sea todavía todavía tenemos sigue en el ADN ¿no? cuando nacen ya nacen con una información genética que viene de cantidades de cantidades de años de esta inferioridad o este sentimiento de inferioridad o esa falta de autoestima se va a repetir si no hay algo que rompe ese patrón ¿no? radicalmente. En medio de la violencia que viven las mujeres en el Perú la bailarina profesional y actriz Vania Macías nos abre la puerta de su casa a mes y medio de la llegada de su pequeña bebé en tiempos de pañales y biberones la emprendedora social recuerda como poco a poco las mujeres han logrado empoderarse con el arte urbano de cómo cuando yo empecé no había ni una sola chica yo no conseguía ni una sola mujer que haga hip hop o breaking pero así no había siempre solo eran chicos para hacer un freeze en breaking tienes que ser fuerte es como las chicas que hacen yoga que empiezan a sentirse fuertes y bueno el breaking es eso entonces imagínate la cantidad de chicas que hoy día lo hacen y que tienen un poder en su cuerpo único son como super chicas hola que tal yo soy Bigger Tiara y mi super poder es el breaking y te voy a decir a ti mujer que no te dejes pisotear por nadie porque cada una de nosotras tiene un super poder Tiara Tagle Carpio es una super poderosa bereí esta señorita del popular barrio de Ventanilla desde muy pequeña siempre tuvo interés por el baile urbano y las danzas folclóricas hasta que audicionó para D1 a los 14 años y encontró su camino en el break dance a pesar que sufrió discriminación por ser mujer era llegar a un espacio era no ten cuidado ah una nueva Bigger ya pero cuidado no vayas a salir embarazada desde ese momento ya era como pucha madre ya es como enfrentarte a algo muy como complicado ¿no? llegar tener miedo de hablar con alguien porque ya desde el frente te meten eso en el chiva entonces no quiero hablar con nadie porque de repente se van a sobrepasar la firmeza de Tiara empoderó su personalidad y logró rápidamente ganarse un espacio en el mundo urbano del breaking dominado en su mayoría por hombres empecé a ganar popularidad cuando me metí a competir con varones tengo una experiencia en Paraguay que fue la primera vez que salí a competir me metí a la categoría de hombres y era elige tu oponente todos habían elegido entre todos nadie me elegía yo estaba así como que la niña que nadie quiere jugar con ella entonces el chico con el que me tocó yo lo elegí y me dijo ¿qué? pero no pero yo como voy a batallar con una chica pues o sea le dijo así a un mal organizador y le dijo no discrimines como que le gané esa batalla le gané el siguiente le gané el siguiente y yo gané esa competencia la gané fue la primera que gané fuera del país y fue categoría hombre gracias al breaking Tiara logró igualdad de condiciones y además encontró en este baile urbano la fuerza para empoderarse como una valiente y luchadora artista de la calle a mí el breaking me empodera porque es mi superpoder a mí me ayuda a pararme al frente y decir ok estoy acá parada porque así como entreno así como me raspo así como me caigo me vuelvo a parar estoy acá en la vida parada a mí me dio mucha fuerza me dio mucha seguridad conmigo misma conmigo misma me ayudó a aceptarme a mí a que yo no era extraña sino que simplemente tenía que encontrar a lo que pertenecía esta soy yo yo bailo breaking represento al país Tiara halló su poder en D1 el movimiento cultural que armar vidas mediante la danza fundado por Bania Macías Málaga la elegante bailarina profesional que desde muy niña se enfundó de fino tutú y armoniosos pasos de ballet con los años Bania incursionó en la danza contemporánea su exitosa carrera la llevó a muchos países del mundo hasta que en el año 2005 tomó la decisión de abandonar sus proyectos en Londres y Nueva York para llegar hacia las calles de Ventanilla con la propuesta de convertir el arte urbano en una herramienta para el cambio D1 fue fundado hace 18 años y el propósito es transformar vidas para cambiar el mundo usando el arte como principal herramienta y la danza la danza específicamente y en realidad D1 es increíble porque hemos formado líderes de cambio agentes de cambio que han hecho que hoy día son gestores culturales tienen propias escuelas de danza son emprendedores y están por el mundo triunfando Bania encontró en el arte callejero y la danza urbana la verdadera fuerza transformadora logrando incluso salvar vidas del submundo empoderando el talento que encontraba en los chicos de la calle yo no creo que los rescate yo creo que ellos se rescatan simplemente es poner una bandeja de oportunidades tengo 18 años de experiencia en esto o sea 18 años de experiencia transformando vidas de personas entonces a mí no me vienen a decir está floreando no estoy floreando porque lo he visto lo he vivido si me pides historias no terminamos la nota o sea son millones de historias que te puedo contar que son alucinantes de transformaciones increíbles de transformaciones de personas que no creían en sí mismos que creían que eran una porquería y hoy día son pero más exitosos o sea ya quisiera yo estar donde están esta es mi historia que sale por día de te hablo un hombre que lo perdió todo pero nunca perdió la fe puedes verla aquí en canal 9 y recuerda que la fe las montañas te las mueve el AK de Ángelo Salazar es Jinete Rap porque este artista no duda en montarse al ruedo para improvisar una desafiante rima Jinete es uno de los exponentes de freestyle mejor posicionados en ruedos y colectivos urbanos y quizá uno de los mejores exponentes de este arte callejero a pesar que a sus cortos 24 años le ha tocado vivir en el infierno por su adicción a las drogas yo recogía las colillas del cigarro la basura buscaba los sobrecitos vacíos de la cocaína que viene la pasta yo los lamía mi mamá cuando me rescataba mi mamá me llevaba a mi casa me daba ropa me ponían limpio y esa misma ropa yo volvía a traerla acá para poder sacar más droga Jinete cuenta que su infancia fue triste debido a los problemas disfuncionales de su familia es por eso que desde niño encontró en los colectivos de freestyle de la calle el desfogue que necesitaba descargar su talento para la improvisación lo convirtió en un destacado freestyler pero lamentablemente Jinete no tuvo freno y a los 15 años la fama y el dinero lo descarriló abandonando su talento perdido en las drogas no le encontraba sentido a la vida y es como que este era mi único lugar mi único la única persona que me entendían porque acá todos se drogan ni siquiera conversan felizmente Jinete tuvo un ángel de la guarda que nunca lo abandonó la señora Charo su madre quien con un poco de fe y amor logró rescatar a su hijo de las drogas donde Ángelo estuvo inmerso por más de 6 años no es fácil por si acaso joven no es fácil no voy a pensar que esto fue de la noche a la mañana hasta ahora yo sigo luchando con él hasta ahora él vive sus pesadillas a veces llego a casa lo encuentro en el mueble tirado y tengo que respirar profundo y decirle oye vamos tú puedes tú no naciste para estar ahí tú naciste para triunfar tú naciste para ser y todos los días todos los días se lo digo sabes que todo lo que yo logro todos mis eventos son dedicados a ti sabes que yo ni celebro mis triunfos mi mayor triunfo fue llegar a casa y poderte dar un abrazo entonces le traigo las cámaras de día a día para que sepa que estoy avanzando y que ya no estoy perdido sabes que he lucho bastante hace un año y tres meses que Ginete regresó a casa y desde aquella vez está limpio el freestyler ahora disfruta cada momento junto a su madre de quien confiesa aprendió la rima improvisada que sabes que siempre te voy a amar y que todos los días en tu nombre voy a luchar pero aquí estamos con demasiada fe presentándole nuestro talento a la gente de ATV que buena sí a la gente de ATV le estamos presentando el talento de mi hijo y aunque y aunque a veces bueno yo no rimo como rima él quiero que sepan que este muchacho nació para triunfar para ganar y ya no creo que la vuelvas a cagar me ganaste mi mejor opotente tanto Ginete como Tiara juntas a otras seleccionadoras historias de superación se forjaron de la mano de Evania Macías incansable bailarina y motivadora social de 43 años que acaba de convertirse en madre por tercera vez de la pequeña Lea tuve un retraso yo pensé que era premenopausia hablé con mi doctora y me dijo bueno de todas maneras este sí probablemente no es una menopausia pero hazte el examen para descartar y fui a la farmacia compré un examen y de pronto veo las dos rayitas y digo no esto está mal esto está equivocado voy otra vez y compro otro y ¡sa! otra vez y bueno ahí el lunes siguiente me hice el examen de sangre y salí recontra embarazada si quieres vamos a ver a Lea que ya me toca darle la leche así que acompáñame a pesar del apoyo de su esposo y sus dos mayores hijos la talentosa bailarina cuenta que en casa duerme muy poco y que cada tres horas se levanta para atender a su hijita hola mi amor hola hola ¿qué es eso? ¿cómo está? me represento a Lea ella tiene un mes y medio es una chinita hermosa ahí está mi amor hola hola sí estoy muy enamorada de ella qué bonita ¿no? está ok y estamos bien contentos a pesar de la alegría que le otorga la maternidad Bania se pone seria para hablar del delicado problema de violencia contra las mujeres que día a día golpea nuestra sociedad siento impotencia siento impotencia y lo único que puedo hacer es seguir trabajando en lo que hacemos ¿no? y poder empoderar a más mujeres y que se quieran como son que se pongan a mirar al espejo y que se amen si tú te amas a ti mismo no vas a permitir que otra persona te maltrate de ninguna forma entonces si alguien ha llegado al punto de violentar a otro de esa forma ya ha tenido otras formas de violencia y lo más triste es que la mayor parte de estos feminicidios son de las parejas o son de las personas más cercanas tiene que haber una alerta tiene que haber una mirada de oye yo me quiero y no voy a tolerar esto entonces ¿cómo hacemos que nuestras niñas desde muy muy pequeñas se quieran y se miren con amor? eso es lo que tenemos que trabajar urgente justamente el pura calle es una plataforma que apoya y empodera a las mujeres y artistas de este género de la calle por eso Bania viene alistando los detalles y pormenores de este festival de hip hop que desde hace 12 años envuelve a toda la cultura urbana evento que se ha convertido en el semillero de verdaderos talentos de esquinas y plazas y también en una posibilidad para salir de los vicios y la delincuencia callejera este año vamos a hacer la décima edición nace con la finalidad de poder posicionar en ese momento la cultura urbana la cultura hip hop como algo transformador y positivo no nace por mí nace a raíz de un trabajo co-trabajo con muchos líderes del mismo de uno porque vimos que no existía una plataforma de la cultura hip hop y además tenía un posicionamiento malo de alguna forma o sea los chicos sentían que el hip hop era visto como ah delincuente y era completamente lo contrario la cultura hip hop es una cultura de paz y de respeto vania macías está dejando todo listo para esta nueva edición del pura calle recargado para los próximos 5, 6 y 7 de mayo en la explanada del parque de la exposición evento que también sirve para buscar a los nuevos representantes de la selección nacional de breaking quienes nos representarán en los próximos panamericanos ya que el break dance es una nueva disciplina olímpica además el pura calle visibiliza y expone a los principales exponentes del arte urbano soy stick y mi vida siempre la improviso pasé de dormir en el piso a dormir en el suite de un edificio y porque lo hice por empeño por compromiso y sobre todo lo más importante siempre tuve el sacrificio estos tres días desde muy temprano a las 10 de la mañana sin parar con masterclases con exponentes con cosas en simultáneo que se están haciendo todo el tiempo queremos realmente que la gente sienta este 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 gran paso que está dando el pura calle se vienen las mejores batallas y colectivos de freestyle con los más bravos exponentes de este género urbano y callejero que gracias al arte y la visión de Bania Macías lograron transformar sus vidas este es jinete y estamos aquí de vuelta gracias a Dios que nos sigue abriendo puertas hermano y con mi don nos vemos el 5 de mayo en el parque de la exposición les recuerdo les recuerdo que la décima edición del festival pura calle será del 5 al 7 de mayo en el parque de la exposición tenemos que hacer una pausa aquí en día de y vamos a regresar con la forma particular llena de de devoción y la recreación de la pasión de Cristo en esta semana santa en un pueblo a dos mil más de dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar en Arequipa el pueblo se llama Jacobo Hunter tiene 57 mil habitantes y estuvo ahí también Percy Guzmán para registrar esta particular celebración que no puede dejar de ver y el seguimiento a las hermanas peperas si sabe de que se tratan las peperas estas mujeres que llegaban a bares a discotecas seducen a los a sus a sus víctimas para doparlas y vaciarles las tarjetas y las cuentas bancarias claro que se mueven en una delgada línea entre el robo y el asesinato acaba de reportarse la muerte de un de un productor precisamente víctima de estas peperas el modus operandi todo todo grabado en video hasta que las hermanas peperas cayeron en flagrancia con esto regresamos aquí en día de esta noche en día de peligro al descubierto en semana santa dejaron a su última víctima al borde de la muerte pero luego de un eficiente seguimiento policial cayó la peligrosa banda de hermanas peperas que acechaban las discotecas de Miraflores Lince y el centro de Lima además recogimiento religiosidad y fe en la llamada Roma de Arequipa yo les pediría bastante gracia por la juventud de hoy en día por los niños una imperdible crónica de semana santa en el distrito de Jacobo Hunter y el oportuno impulso a la reactivación turística y gastronómica de la ciudad blanca ese es el amor que mi mamá nos ha enseñado a transmitir en medio de la comida hace una semana un productor musical murió por una sobredosis de un fuerte somnífero que le había sido colocado en el trago que estaba bebiendo la idea de su asesina o sus asesinas era tenerlo suficientemente dopado para que no pueda resistirse pero al mismo tiempo suficientemente capaz de poder revelar las claves de sus tarjetas para poder desvalijarle las cuentas ese es el modus operandi de las llamadas peperas que se mueven como les había dicho en esa delgada línea entre el robo y el asesinato porque una mínima falla en la dosis que le administran a sus víctimas es letal letal y claro víctimas que captan como en discotecas en bares viene el coqueteo te invito un trago tragos van tragos vienen te pongo el somnífero y ya estás hecho muy bien esta noche lo que ha tenido César Cornelio es acceso a todo el seguimiento en video de Rosario León y de Darlene Marchand López se les llaman las hermanas peperas como captaron a sus víctimas y como fueron detenidas en flagrancia y pese a ello lloraban pedían clemencia pero estaban todas las pruebas en su contra mientras su víctima a los médicos tuvieron que hacerlo indecible para poder salvarle la vida César Cornelio las hermanas peperas las hermanas del mal y es una hermandad criminal miércoles 5 de abril 11.35 pm la noche santa se extiende como una capa de silencio sobre las calles desoladas de Lima mientras que en la Plaza San Martín es como un oasis en medio del desierto donde los trabajadores acuden para olvidar los estragos de la dura jornada laboral un encargo de la comandancia general del alto mando del sector es de ver todos estos lugares donde se cometen los delitos como para iniciar el plan seguro en semana santa por eso que hemos estado desde la noche del 5 en estos lugares Miraflores Lince El Cercado 11.53 de la noche los agüesos de la división de robos de la Dirincri identifican a este auto rondando por inmediaciones de la Plaza San Martín por información de inteligencia saben que están al frente de la banda criminal Hermanas Peperas según la policía sus víctimas se cuentan por decenas después de varias horas de vigilancia a pie y en carro los agentes registraron el preciso momento en que Adriana Rosario León Rojas y Ardelín Marchand López salen del bar con sus dos víctimas Una víctima está en el interior del vehículo y el acompañante el amigo se queda en la parte posterior que no quiso subir lo sigue evocando tratando de convencerlo para que suba sin embargo no accede solamente logran obtener que una víctima suba su vehículo El coronel Marco Conde jefe de la división de robo de la DINCRI estuvo a cargo de todo el seguimiento policial y captura ¿Cuál es el modus operandi de esta banda criminal? La víctima relató lo sucedido se nos acercaron dos mujeres desconocidas y empezaron a bailar por ello compartimos las cervezas Como narra la víctima al mínimo descuido después de cariñosas caricias colocaban la pastilla clonace pan en polvo en el vaso de cerveza de su víctima convirtiéndolo en un potente cóctel de la muerte El cóctel es depresor de la conciencia en la cantidad va a depender de cada uno de los componentes y de la susceptibilidad de la persona Si la persona no es consumidora frecuente de clonace pan pues con menos sustancia logrará el efecto Si la persona no es consumidora frecuente de alcohol con menos sustancia logrará el efecto Hemos visto hay gente que se toma cajas de cerveza y baila y hay personas que con una o dos cervezas están durmidas Los que fallecen generalmente han vomitado y han podido lamentablemente aspirar el vómito y por eso han fallecido La víctima estaba al borde de la muerte por el cóctel de drogas proporcionada por estas damas El grupo criminal para mantener estable a la víctima y pueda dictar las claves de su tarjeta lo lleva a un centro de salud Luego que son pepeadas las víctimas están inconscientes ellos tratan de recuperar lo que tenga conciencia para obtener las claves de las tarjetas Por eso te lo llevan a la posta Lo llevan cerca a la posta se cuadran cerca de una posta para poder ellos obtener la clave de las tarjetas Para no levantar sospecha se dirigen hasta Caraballo Los agentes de la división de robo en todo momento registran sus actos Ronald Palacios Alvarado chofer y cabecilla junto a Adriana León Rojas se dirigen al banco para sustraer todo el dinero de la víctima Acá podemos apreciar como luego de haber hecho el retiro de dinero ya salen contando el dinero pueden apreciar y se retiran nuevamente para abordar el vehículo donde está la otra fémina por acá y está también en el interior la víctima ¿Cuánto dinero retiraron, coronel? Retiran un aproximado de 7 mil soles y dólares de otras agencias bancarias han hecho transferencias bancarias también Esta banda ya había planificado cómo cometer su delito cómo hacer retiro cómo hacer compras y cómo hacer la transferencia bancaria Ya con todo el dinero sustraído la banda decide partir y dejarlo en cualquier lugar descampado a su víctima pero son intervenidos por los agentes policiales Abra la puerta Abra la puerta ¿Me entiende? Señor, tranquilo Baja, baja, baja 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 Adriana León Rojas y Ardelín Marchand peperas que dejaron a su víctima al borde de la muerte piden perdón y clemencia En el interior del auto la víctima de iniciales JNV de 46 años luce inconsciente su cuerpo inerte postrado en el vehículo no se da cuenta de lo que sucede la mezcla del clonazepam y el alcohol como el ixir letal dada por estas peperas han hecho que esté totalmente desvanecido a la persona a la persona se le encuentra en un estado de inconsciencia severa si es el término total y además con los signos de estar derramando fluidos esta persona debe agradecer a Dios que ha puesto a la policía nacional del Perú para que intervenir en fragante delito si no estuviéramos contando otro muerto más dentro del vehículo la policía halló este blister de clonazepam que utilizaron las peperas para drogar a su víctima las detenidas al verse descubiertas cuentan medias verdades este varón se llama Juan Carlos Palacio Salvarado 40 años y tiene antecedentes por robo y violencia familiar y las chicas las chicas son Adriana Rosario León Rojas de 25 años alias Tiffany y Darlene Aracheli Marchand López de 20 años alias Brittany ambas tienen antecedentes policiales por robo agravado en esta misma modalidad en la billetera de alias Oso Juan Carlos Palacio Salvarado se le encuentran las tarjetas de crédito del agraviado NUE y en la guantera se encuentran sus efectos personales reloj este teléfono celular este alguna joya que tenía esta persona ¿a qué te dedicas? taxista taxista ¿con la televisión de robos te he intervenido? por su motivo de pepeo ¿tú sabías lo que estabas haciendo? no señora ¿no? ¿no las conocías a las chicas? no señora la organización criminal fue llevada hasta la dirinclí de la avenida España para seguir con las investigaciones en el hospital arzobispo Loaiza los médicos y enfermeros hacían todo lo posible para salvar la vida de la víctima de las hermanas peperas los médicos tuvieron que realizar una intervención de emergencia después de varias horas logró recuperar la conciencia a pesar de que encontraron todas sus pertenencias robadas en el auto de la banda incluyendo dinero tarjetas de crédito celular y joya los criminales negaban su responsabilidad ¿por qué la división de robos se traía? no, no, no sé ¿y qué hacías con la otra mujer en el taxi? ¿con ese señor que estaba pepeado? he tomado taxi me estaba llevando tirando a mi casa a mi domicilio ¿conoces a la otra mujer que está contigo? no ¿por qué la división de robos se ha traído? no, yo me he robado ¿conoces a la otra mujer que ha venido contigo? somos amigas ¿amigas de dónde? de Fías Juan Carlos Palacios líder de esta banda criminal operaba en el centro de Lima Lince y Miraflores este tipo de banda ha proliferado de manera masiva el comunicador quien además contaba con nacionalidad americana regresó de vacaciones a Perú pero terminó cayendo en las garras de estas peperas que lo embriagaron le robaron y abandonaron su cuerpo en una calle de San Martín de Porres hace dos semanas la otra banda de peperas fue detenida luego de haberle causado la muerte al reconocido productor Milter Herrera un peruano exitoso residente en Estados Unidos que vino al Perú a reunirse con sus amigos cuando se dieron cuenta que el ciudadano peruano americano tenía tarjetas americanas esto hizo y motivó más a que esta banda criminal ya no lo ingrese al hotel sino lo lleve al interior de un vehículo para pasear por diversos cajeros y retirar dinero y luego ser abandonado en la vía pública donde fue encontrado sin vida para estas bandas criminales la fiscalía pide ocho años de prisión por diversos delitos es importante tener precaución al compartir tiempo con las nuevas conquistas o amigos y controlar el consumo de alcohol ya que existe el riesgo de ser víctima de estas organizaciones criminales y antes que termine la semana santa queremos llevarlo a conocer el pueblo el distrito de Jacobo Hunter a media hora aproximadamente del centro de Arequipa un distrito con 57 mil habitantes que vive con un fervor conmovedor la pasión y muerte de Cristo las tres iglesias de este distrito se unen los feligreses los párrocos los acólitos el propio alcalde actores se unen todos para escenificar con un realismo ya les dije conmovedor el viacrucis y las calles del pueblo de esta pequeña de este pequeño poblado son el escenario de esta representación amén de que es conocido como la Roma de Arequipa y que tiene una gastronomía fabulosa ir a ver esta representación es algo que de verdad debería anotar en su lista de próximos viajes Percy Guzmán lo lleva hasta ahí en semana santa la pasión y muerte de Jesús de Nazaret se vive con especial devoción en el pueblo arequipeño de Jacobo Hunter incluso su propia autoridad cuelga su investidura para vivir en carna propia el viacrucis del señor existe un lugar de curioso nombre a media hora del centro de la ciudad blanca de Arequipa donde la semana santa se siente con fervorosa contemplación y recogimiento de un pueblo llamado Jacobo Hunter es especial y único ponerse en el lugar de Jesús aquello todo aquello que ha sentido y darlo a conocer pues solamente como te dije en un inicio no todo es dejarlo en manos de Dios y yo sé que las personas que han venido el día de hoy pues algo bonito se están llevando de todo esto aquí se vive la pasión y muerte de Cristo con suma devoción y sufren junto al Hijo de Dios en la representación del viacrucis a más de 2250 metros sobre el nivel del mar en mi interior sentía también los golpes del martillo como entraban los clavos ver la sangre ver el dolor ver todo esto es para poder decir en el interior señor realmente tanto poder pero así te entregas por nosotros Jacobo Hunter es el joven distrito characato custodiado bajo las faldas de los nevados Misti Chachani y Pichu Pichu con apenas 32 años de creación Hunter como lo conocen los arequipeños es un lugar que creció sobre las campiñas y cerros que lleva el nombre en honor al doctor Jacobo Dixon Hunter Jacobo Dixon Hunter fue un médico estadounidense que tiene raíces escocesas él llegó aquí antes de los 30 años a ejercer su carrera de medicina y posteriormente pues radicó aquí en Arequipa porque le gustaba mucho la ciudad parte del distrito de Hunter era su propiedad en la cual él recordemos que al fallecer dona esa propiedad acá a Arequipa es su esposa quien solicita que una urbanización de este sector lleve su nombre Cristian Arce es el alcalde del distrito de Hunter que ha logrado llegar al sillón de esta comuna según cuenta gracias a su constante participación en la iglesia católica como catequista mi testimonio de vida cual fue que Dios se encarga de encontrar el instrumento perfecto la excusa perfecta para que tú llegues yo no conocía nada de lo que era catequesis hasta que un día en una misa veo una chica agarra me agrada y ahí se voy a ir escucho que ella dice que va a participar yo comienzo a participar a partir de ese año pero una vez que ingresé no pude salir nunca más el burgo maestro afirma que gracias al señor quien es su principal guía se encuentra consagrado para evitar a la corrupción nosotros estamos criados y hemos crecido en base a la fe mientras mantengamos esa línea es imposible que podamos ser afectados por ese monstruo que parece la corrupción a nivel nacional estamos firmes en nuestras bases de hacer las cosas de manera adecuada siempre pensando en el bienestar de la población este distrito cuenta con una población de 57 mil habitantes un 20% de la población de Jacobo Hunter se dedica a la agricultura por estas épocas la cebolla y el ajo son los principales productos que cosechan bajo los imponentes Chachani y Misti en Hunter además está uno de los atractivos turísticos más importantes de Arequipa la mansión del fundador una casona construida por García Manuel de Carvajal quien fundó Arequipa un 15 de agosto de 1540 y construyó a 20 minutos de la plaza de armas este lugar que hoy es muy concurrido por turistas nacionales y extranjeros se está reactivando el turismo ¿por qué? golpeó la pandemia después las huelgas que hubo aquí en todo el sur que hubo las huelgas y ahora por el tiempo de la lluvia también que ha bajado bastante recién se está haciendo el movimiento del turismo ¿y más o menos cuál es la afluencia que está viniendo? ¿es ya casi normal o todavía estamos con un promedio más o menos un 60 70% y si hablamos de Arequipa sería un crimen no mencionar su exquisita gastronomía el distrito de Hunter tiene el privilegio de contar con la picantería Nieves una de las más tradicionales de Arequipa en donde sus generosos platos son presentados por la misma y encantadora Doña Nieves quien a sus 91 años muestra orgullosa sus deliciosos potajes characatos ¿y qué platos prepara? a ver cuéntenme hay que chicharrón conejo torrejitas caldito blanco las patitas el chiviche de todo muy tradicional sí muy tradicional ¿y por qué es rico esta picantería? ¿por qué es rico Nieves? porque se cocina pues bien para que regrese y también me pongo sonriente y vienen hay veces jóvenes se enamoran ¿puedo probar algún platillo? por favor perdón que me te hermano vamos así y así lo abrimos a ver a ver a ver y acompañado por favor que rico gracias ese es el amor que mi mamá nos ha enseñado a transmitir en medio de la comida acá en la picantera no dice te amo te dice come enamorados de su gastronomía en Handel existe también un platillo único y tradicional que solo se prepara en la cenquería rompe muelle la salsa de cenca elaborado con la parte de la nariz de la res y para bajar la comida nada mejor que un rico postrecito arequipeño dicen que es una visita obligada si llegas arequipa no tienes que dejar de probar el queso helado y que mejor que llegar a misky una campeona de este producto para probar esta delicia ¿no? bienvenido a persi ay que rico ah en la boca las festividades en Handel por el jueves santo se iniciaron en el mirador 13 de agosto uno de los lugares más altos de arequipa aquí al caer la tarde las danzas tradicionales fueron en honor al señor ya por la noche la misa y lavado de pies conmovieron a los fervorosos janterinos señor ¿por qué la emoción? por el señor ¿pero usted qué significa que le hayan lavado los pies? algo maravilloso algo maravilloso lo siento mi señor acá el lavado de los pies ser siervos frente al al pueblo de Dios estamos llamados a ser siervos seguidores del señor el viernes santo desde muy temprano en los salones de la iglesia virgen de fátima vimos al alcalde en acción ya que es el encargado de la representación del vía crucis por eso estaba organizando al equipo entre soldados de la tropa del agrupamiento de artillería del ejército miembros de las tres iglesias de este distrito y janterinos en otro salón encontramos a Ailut Aguilar el ingeniero civil y catequista que tuvo el honor de interpretar a Jesús ¿cómo sientes tú hacer lo que hizo Cristo pues por nosotros y vivirlo en carne propia de repente sufrir ¿no? más que sufrir considero es transmitir aquello que nos ha enseñado ¿no? mediante mediante esa santificación y ponerse en el papel de Jesús pues no es nada fácil pero Dios mediante ¿no? somos humanos y quizás nuestra humanidad también nos gana ¿no? por la parte del miedo pero confiando plenamente en el Señor quien va a hacer quien va a actuar a través de cada uno de nosotros vamos, vamos, vamos los selfies después apuren vamos saliendo vamos saliendo acá vamos saliendo después del llamado del alcalde el numeroso grupo de actores salieron de la iglesia rumbo a la entrada de este distrito poco antes de iniciar el vía crucis los personajes rezaron el Padre Nuestro y gritaron arengas al Señor ¿quién vive? Cristo más fuerte ¿quién vive? Cristo más fuerte ¿quién vive? Cristo aplauso para Cristo y María el vía crucis inicia con la traición de Judas al Nazareno de ahí los romanos con el pueblo caminan llevando a Judas por las principales avenidas de Hunter el beso de Judas marca la traición al Señor y su injusta captura para llevarlo a Caifás ahorita lo que estamos haciendo testigos es cuando Jesús la van a sentenciar a muerte gobernador este hombre aquí es Jesús hijo del carpintero José y de María ya todos sabemos eso pero osa decir que es el rey de Judá el Dios de nosotros en ese momento Herodes está tratando ya de hacer hablar a Jesús para que pueda decir quién es él pero Jesús por su inocencia no habla ¿y de aquí qué pasa? de aquí va a suceder la flagelación Jesús ha sido condenado a morir es condenado a morir que caga su cruz que caga la cruz la vía dolorosa comienza cuesta arriba por la avenida Brasilia es aquí donde aparece el alcalde Cristian Arce interpretando a Simón de Sirene un agricultor que sin querer terminó ayudando a cargar el pesado madero de la cruz de Jesús hasta la Gólgota el vía crucis en Hunter continúa por estas empinadas escaleras donde Jesús sube como sea empujado por los malvados romanos hasta lo más alto del monte Casapataj donde finalmente es crucificado imagino que este papel es muy sacrificado porque te veo que estás sufriendo si la verdad que si como te sientes ahorita más que todo creo que satisfecho de haber logrado algo muy bonito de representar a Jesús Dios está en cada uno de nosotros absolutamente en todos Dios está vivo si bien es cierto hoy certificamos ese momento tan crudo tan fuerte pero el momento lleno de amor en el cual dio su vida por cada uno de nosotros seguimos a un Dios todopoderoso que no se ha quedado en la cruz que no se ha quedado en la tumba sino que ha resucitado hoy pues reflexionamos ese inmenso amor en la resurrección el cristiano sigue a un Dios vivo hoy domingo pues extiendan por la iglesia católica por los sacerdotes por las vocaciones por todos en general y darle gloria a Jesucristo darle gloria a Dios y de Arequipa nos vamos hasta Piura donde han anunciado frente a lo que ellos sienten la absoluta inacción e indiferencia del gobierno ha anunciado que para el próximo martes 18 de abril se van al paro regional Piura está ahogado ahogado tienen el agua como ha dicho la ministra Jania Pérez de Cuellar tienen el agua no solamente hasta la rodilla hay distritos donde el agua les llega hasta el cuello hasta la cintura y estas imágenes se han viralizado es la ministra de vivienda atravesando una calle convertida en un río por las inundaciones y los desbordes en una tina hay quienes han querido o que han salido a decir que lo que la ministra no quiso fue mojarse como todo el resto y se subió a la tina para ser transportada de este modo ya luego los pobladores y los vecinos de este distrito en Piura han salido a aclarar que en realidad fueron ellos madres de familia de este distrito que le dijeron tiene que experimentar en carne propia lo que vivimos nosotras la zozobra que se vive al tener que atravesar la avenida de este modo y que ella aceptó y que luego cruzó ya caminando esta área inundada lo cierto es que y bueno y la ministra Jania Pérez de Cuellar ha atribuido en la viralización y las versiones sobre estas imágenes a una campaña evidente de demoler al ejecutivo que existe una campaña orquestada y organizada para desacreditar no solamente en primer lugar a la presidenta ha dicho sino que al premier y a todos y cada uno de los ministros y que es una actitud irresponsable recordemos que que la propia presidenta Dina Boluarte ha salido a señalar que todas estas informaciones que está saliendo sobre el financiamiento de su campaña a la presidencia al lado de Pedro Castillo ¿no? las versiones de haber sido financiadas por el señor Shimabukuro vienen orquestadas desde la DIROES para tumbarse su gobierno que nosotros sabemos por supuesto que no va a pasar que no va a pasar porque nadie en el congreso se quiere ir ni los de la izquierda con su pretensión de presentar mociones de vacancia que no prosperan ni en la derecha ni en el ejecutivo vamos a tener esto hasta el 2026 salvo que alguna cosa absolutamente extraordinaria ocurra pero respecto a Piura respecto a Piura el alcalde está muy muy frustrado porque dice que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que tiene una partida para Piura pero que todavía no hay el desembolso de dinero y mientras tanto viven ahogándose en los aniegos y los desbordes porque las lluvias en el norte del país no cesan la ministra de vivienda ha estado en Piura señalando que se hará la reubicación de por lo menos 800 personas y que ya no será digamos temporalmente sino que se buscará el reasentamiento de estas 800 personas porque estaban ocupando un lugar altamente vulnerable y que recurrentemente frente a las épocas de lluvias son los principales afectados mañana mañana más información sobre este tema en nuestros servicios informativos hacemos una pausa y regresamos con la información de Alejandro Toledo que se salvó una vez más de ya ser extraditado pero tarde más temprano que tarde Toledo regresará a responder ante la justicia tiene ya su espacio en la diroes regresamos con eso aquí en día de hay que empezar diciendo sobre Alejandro Toledo el expresidente que su suerte está echada y que más temprano que tarde va a ser extraditado y tendrá que venir al Perú a responder ante la justicia y el ministro de justicia el señor Tello ha dicho que ya la diroes tiene un ambiente listo y preparado para él al lado de Fujimori y de Castillo Castillo procesado por el tema del autogolpe pero también por temas de corrupción y Fujimori ya sabemos por qué ahí hay un espacio para Alejandro Toledo se suponía que el viernes tenía que a las 9 de la mañana entregarse a la justicia norteamericana para iniciar el proceso de extradición pero su abogado presentó un recurso presentó un recurso de emergencia y la justicia norteamericana admitió darle trámite y por lo tanto el proceso de extradición ha sido suspendido por 14 días pero el juez Thomas Hickson que ha visto el caso está decidido la tiene clara Alejandro Toledo tiene que venir al Perú a responder por las imputaciones de corrupción que hay en su contra mientras tanto nuestros colegas de radioprogramas nuestro colega de radioprogramas que estuvo ahí en San Francisco logró registrar estas imágenes y tiene un escudero que desesperadamente a lo largo de un recorrido no corto precisamente intenta bloquear que Toledo sea registrado junto con el Yankar hasta el estacionamiento a donde debía recoger su vehículo vamos a escuchar un poco Esas son su medicina presidente entonces Bueno Señor Toledo Bueno ahí Por favor Señor Toledo unas palabras por el Perú Elian unas palabras por el Perú Muy bien así se resistió el escudero no hemos podido identificar quién es la desesperación por evitar que lo graben pero luego hay esta otra imagen que alguien que lo reconoció en un restaurante de comida japonesa lo registró ahí todavía comiendo sushi disfrutando de sus últimos días de libertad Alejandro Toledo tiene un grillete electrónico y una restricción de no salir de un determinado radio de acción digamos en donde vive en el distrito donde vive en San Francisco así que perfectamente ubicado está y por más de que siga presentando recursos Alejandro Toledo sabe que su suerte está echada y que tendrá que venir a responder al Perú y hacerle compañía en barbadillo a Alberto Fujimori y a Pedro Castillo como se dijo con Julio César al cruzar el Rubicón a Lea Chacta Est la suerte está echada no se lo permito no lo que la justicia peruana no le permite es que siga burlándose de ella iba a venir a responder al Perú le llegó su día D muy bien pausa y regresamos gracias por terminar su jornada informándose con nosotros hasta el próximo domingo chao chao chao